Hola viajeros, bienvenidos a Cascada Tamul Ubicada en el norte del municipio de Aquismón Hay dos embarcaderos, el de Tanchanchín Te tienes que estacionar en la carretera y caminar aproximadamente un kilómetro hasta llegar al río Y la otra opción es el embarcadero La Morena Cuenta con estacionamiento y no caminas porque está casi a pie del río Aquí pagamos nosotros la entrada, fueron 10 pesos por persona y ya te instalas en el estacionamiento La dinámica es así, aquí rentas estas coloridas pangas que te llevarán hasta la Cascada Tamul El costo por persona es de 200 pesos y la duración del viaje aproximadamente es 3 horas Aquí comienza la aventura, durante el recorrido deberás remar junto con el guía Ya que estas pangas no tienen motor con el objetivo de cuidar la naturaleza Todo el camino es diversión, ya que cada que te encuentres una panga se hace una guerra de agua Por lo mismo te recomendamos que no lleves cosas que puedan mojarse O como tip lleva una bolsa impermeable Deberás de remar alrededor de 4 kilómetros Chicos, de regreso vamos a pasar lo que es la paga del agua El camino que tenemos que pasar caminando aproximadamente son 300 metros Porque esta es la zona de los rápidos Pueden traer sus bebidas para hidratarse porque el calor está super fuerte Y si no traen no se preocupen Lo bueno que aquí está este puesto donde puedes llegar a refrescarte Viajeros, guarden esta imagen en su corazón Amigos lo logramos, estamos aquí frente a la cascada Vean que maravillosa vista Mide 105 metros de alto Por eso es considerada el salto de agua más grande de San Luis Potosí Esta cascada tamul también es conocida como el lugar de los cántaros Por su significado en Tene Este es el río Tampaón Este río se alimenta de dos El río gallinas y el río Santa María Estos dos se unen para alimentar la caída de agua de la cascada tamul Aquí nos van a dejar estar media hora y aquí pueden comprar alimentos y también hay bebidas Y aquí vamos a pasar 70 escalones para llegar a la cueva ¡Qué belleza! Esta es la cueva del agua Es un cenote que tiene 20 metros de profundidad En donde verás como cambia el agua de tono y observarás diferentes formaciones rocosas Recomendaciones viajeros Trae ropa cómoda y ligera Traje de baño, zapatos acuáticos Bloqueador de preferencia biodegradable Repelente, funda para su celular Sombrero o gorra Y finalmente una bolsa impermeable Aquí estamos con nuestro guía Y nos están enseñando algunas palabras en dialecto Tene Por ejemplo, dice que perro se dice Pico Hola Nene ¿Buenos días? Tac a Nene Tac a Nene Tac a Nene Tac a Nene ¡Una Nene! ¡Una Nene! Amigos, súper recomendada la experiencia Todo está padrísimo Los paisajes, la cascada, el ambiente Ahora vamos a buscar un lugar para comer Porque tenemos mucha hambre Miren, este es el restaurante de El Puente Y acá está justamente otro pequeño río Aquí en la Huasteca no se miden por ríos Miren Amigos, el día de hoy estamos en El Puente Aquí en la comunidad de Tanchanchín Pedimos esta mojarra al ajo Ven, se ve espectacular y muy deliciosa Viene, vean mi mano para que vean el tamaño de esto O sea, está impresionante Aprovecha Aquí también pedimos unos camarones para probarlos Esos son camarones empanizados Y también se ve que están ricos Vamos a probar a ver qué tal Gracias Viajeros, gracias por acompañarnos Los esperamos en nuestra próxima aventura Adiós Gracias por ver el video Gracias por ver el video